Yo quiero decirles a ustedes que el gobierno de calle ha surgido porque los gobernadores, los ministros, los alcaldes no están cumpliendo sus responsabilidades. Entonces, ¿cómo es posible que el presidente tenga que salir a atender las comunidades teniendo tantos funcionarios, tanto personal? Bueno, nosotros estamos dispuestos a hacer ese gobierno de calle conjuntamente con el presidente y vamos a ir allá y vamos a recoger todas las inquietudes, ver la problemática y hacerse la llegada al presidente porque él ignora muchas cosas de las que le está pasando al pueblo. Nos lo están secuestrando al presidente para que no se entere de las realidades y lo que le informan, lo que le hace llegar es tal vez la mitad de la... La mitad, el 2%. Bien, entonces, bueno, nos ponemos de acuerdo y nos vemos allá. Bueno, lo que tú me dijiste es que usted tiene más un 1% ganado. El 98% va a ser en la visita y eso cambia. Gracias. Gracias. Que pasen buenas tardes. Gracias por la asistencia. Gracias. ¡Sumeli! ¡Sumeli! ¿Puedo? No, no, vayan saliendo. No, no, vayan saliendo. Yo me quedo contigo. Conmigo, gracias. Se mueran el equipo, se mueran nosotros. Me está preguntando, no sé a qué era tu esposa. Se mueran nosotros, está aquí. Se mueran nosotros, está aquí. Ajá, puedes ir. ¿Qué hizo usted ahí? ¿Qué hizo usted ahí? ¡Ahí! ¡Ahí, ahá!